De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la misma plenitud de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Les sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocada en su honor el arpa de diez cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, fuego he venido a traer a la tierra, y qué he de querer, sino que ya estuviera ardiendo. Con un bautismo he de ser bautizado, y cómo me siento urgido hasta que se realice. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. Pues desde ahora se dividirán cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Se dividirá el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.